Es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. Empleados de una empresa de seguros que transportaban dinero para depositar en un banco fueron reducidos en la zona comercial de la avenida Autopista. Los criminales alzaron con 18 millones de guaraníes en un asalto tipo comando. Se presume que con la manipulación de camiones cargados de combustibles que posteriormente se quemaron se produjo una gran explosión a orillas del río Paraguay. En Isla León, localidad de Alberdi, dos personas mueren calcinadas. La madre quedó detenida luego de entrar en contradicciones sobre cómo falleció el pequeño. Según refirió, su hijo de tres años murió tras ser pateado por un burro. En la tarde de hoy será sometido a una autopsia. Un denso humo cubrió el cielo del estado de Espíritu Santo, que podía verse a kilómetros de distancia. El impactante fuego destruyó gran parte de la estructura. En Brasil, una fábrica de chocolates se quemó. En el marco de la ronda número 19 del torneo clausura, Guaireña y Ameliano se miden hoy desde las 18 horas, en un decisivo duelo en el Parque del Guairá. Procedimiento en curso. Ya tomamos la señal de Blanca López. Contanos detalles de este operativo. Gracias y seguimos dentro del operativo Pavo Real, ya que se despliega aquí en el departamento central. Esta lujosa residencia que se encuentra en el barrio María Ángela, en la ciudad de San Lorenzo, en las calles de San Antonio, entre López de Vega y La Unión. Lujosa residencia, luces prendidas, una belleza de esta casa, doctor. Así mismo, de Blanca. Lo que nos sorprende es que aparentemente tuvieron una fiesta de Halloween acá, y este inmueble ya habíamos allanado nosotros y ya lo teníamos como desocupado. Es decir que alguien estaba autofructuando, tiene las llaves. Así mismo, así mismo. Bueno, ahí vemos el trabajo ya de los antidrogas, de los agentes de las fuerzas especiales que están abriendo las puertas. Por donde uno mire, hay lujo. En este lugar, Rolando, con una barreta, se están sirviendo abrir cada sector de esta casa para luego entregárselas a Cenabico. Esta casa tiene inclusive cámaras de circuito cerrado, si bien ya estaba vacía. Algunos muebles quedaron. La cama se llevó. La... La... Ay, este... Me va a decir que es el baño soñado. El vestidor. El vestidor, mira. Bueno, recorriendo esta casa podemos darnos cuenta del lujo en que se vivía en una de las casas. Un vestidor de primera, un baño con mármol, para el sanitario, luces direccionales encima de la cama, una tele de por lo menos 50 pulgadas. Habrá estado en este lugar cable. Ahí van a abrir otra. Ahí abren otra habitación. ¿Cuántas habitaciones, Blanca? Porque acá lo que llama la atención, lo que llama la atención es que esta casa, en teoría, estaba abandonada. Se iba a patear. Ahí. Bueno, con este elemento que se utiliza para abrir las puertas, ya proceden. Acá arriba, una habitación que sería la principal, una segunda habitación con vistas a la calle San Antonio, menos lujosa. Un baño social compartido. Esta es una habitación muy, muy pequeña ya. La que está acá. Tipo habitación de servicio. Y va a mostrar la otra habitación. Y se usó para una fiesta de Halloween Blanca hace poco, dice. Y ahora te vamos a mostrar, enseguida te vamos a mostrar todas las habitaciones. Esto también tiene un espacio para una tele de 50 pulgadas, el espacio para doblar ropas, el techo con un entretecho con un acabado con luces dicroicas y lo que sería un entretecho de yeso. ¿Nos bajamos? ¿Me parece? Qué lujo, ¿eh? ¿Este cuánto te va a salir? El techo, por favor. Esas luces que son blancas. Acá, Chilice, podemos mostrar. Estas son tejas que la fábrica hace al puente en Concepción. Son tejas tipo inglesa y son con una cobertura de cerámica encima que recordarás esta casa famosa, Casa Suda en Sacramento. Sí. Era de una familia que se había accidentado. Era una de las pocas casas que tenía ese techo cerámico. Blanca, esas luces que estabas contando, que era que son luces carísimas también, ¿verdad? Son luces dicroicos. Son luces que ya están de modé porque tienen una particularidad que consume mucho. Hay muchas dificultades para sacar porque se lleva como un pequeño transformadorcito abajo y dan mucho calor. Pero tienen una luz direccional muy fuerte porque tienen un sistema de... como tornasolado que hace que la luz sea más intensa. El piso, mármol. Bellísimo. Muy, muy caro. Blanca, entonces, finalmente arriba, tres habitaciones. Acá hay otra pieza más grande. Esta parecería la pieza principal. No las de arriba. Acá, acá, acá vamos a entrar. Esta, sí. Esta es la habitación con baño en suite. Esta es una habitación, baño en suite. Acá entramos. Mármol. Mármol se rompió ya el vidrio por alguna razón. El piso es de mármol. La mesada es de mármol. No, el piso no es de mármol. El piso es porcelanato. Soñado. Rolando, qué bien nos vendría este. Un placar. Un placar. Un placar. Que, por ejemplo, vos... Este tiene vidrio. Atendé. Para que vos veas ya. Tu media rosada, tu media amarilla está acá. Entonces no necesitas tanto preocupar. Ya puedes colocar por colores. Tu ropa interior acá también. El calzoncillo aquí. Y no, si hay, ¿cuánto abrís? Una. No, mira, escucha. Ni ruido no hace. No, acá para colocar la tele, también empotrada. Muebles de primer nivel. ¿Ves? Qué lujo. Sí. Es una belleza. Acá, el acabado, lo que es. Acá tiene una luz que es de vidrio enmerilado, el de adentro. Y el de afuera es el vidrio normal. ¿Seguimos? Hay mucho para mostrarles. Bueno. Me dio curioso. Acá. ¿Qué osadía de entrar en un lugar que ya no se podía entrar? Eso es lo que decía el fiscal. Es un lugar que nosotros ya se ocupamos. No, no, no. Ya no. Acá más mármol. Mármol, espejos por todas partes. Entonces, acá, esto, no, esto es solamente un, este es el, este es más chico. Este sería una pieza familiar, no es una principal, es más pequeño, el guardarropas. La cocina. Vamos a ver, la cocina. Bueno, acá alguien estuvo lavando cubiertos. Yo quiero ver cómo está. Mármol también. Esta mesada, para hacer fideos, para hacer fideos. Este me da curiosidad. Déjate de joder. Que el basurero. Basurero. Entonces, vos picas, tic, 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 acá, y tira el basurero. Y hacemos ya correr ahí. Qué nivel, ¿eh? Sí. Algún día. Bueno, Chilin, nos estamos volviendo locos. Acá hubo problema con la cocina, tuvieron que comprar una nueva manguerita. El espacio de almacenamiento. El almacenamiento oculto, acá. ¿Ya? ¡Uh! Esto necesita mi auto para levantar el capote. Es con, ¿cómo se llama eso? Amortiguador. ¡Ay! ¿Ves? Mira. ¿Ves? Estoy jugando ya, espera. Bueno, acá, sí, el almacenamiento. Acá está la fiesta. Está llave a dos, vamos a ir por el otro lado. Más almacenamiento. ¿Así? Más almacenamiento. Acá debería ir el frigo bar. No. Almacenamiento. La cocina, la cocina, esa es una nafe. En la arriba es una nafe. Y en la abajo sí ya es un horno eléctrico. Seguimos cambiando. Qué buen gusto. Por Dios. Muy buen gusto. Y si te das cuenta, acá la luz, este, qué belleza, no sé, esto es muy vintage, de los años 70. Y acá seguimos viendo las luces dicroicos, pero lo que primero me llamó la atención, por acá no podemos salir. Vamos para allá. Esta es la sala. Este televisor, ¿de cuánto sería? Sí, ¿de cuánto sería el televisor? Sí, en volgada. Eh, sacaron las cámaras. Ahí, hace poco estuvieron trabajando. Ahí está el clarificante, el cloro. Cloro, ahí más o menos compraron. Ahí está para limpiar. Vamos, la puerta, preciosa. Eh, dos pilares con sus capiteles. Precioso. Una jardinería que ya necesita de alguien. Y acá está lo primero que vimos. Este piso es cerámico. Cuesta más de 120 mil maníadas el metro. Sí, mil madera. Eh, en una caja vienen apenas tres metros. Y la pileta, a distintos niveles. Muchas mujeres perdieron su agobo acá. Ahí están adentro. Hicieron un trabajo rápido para clarificar el agua porque pusieron varias pastillas para la pileta. ¿Será que fue en la fiesta blanca? Tiene una cascada que posiblemente no anda. ¿Qué? ¿Será que en la fiesta de Halloween se metieron en la pileta y ahí perdieron la goma? El agobo, sí. Yo creo que sí porque alguien perdió su blusa también. Mmm, mira que sienta un poco malo, vamos a encontrar, ¿eh? Acabamos un jardín. Atención. Acabamos un jardín. Esta palmera, sí, este tamaño, 500 mil maníadas aproximadamente. No recuerdo el nombre de la palmera, pero alguien seguro me ha enviado un mensaje. Y es una casa semi-vintage. Acá ya vemos un estilo más sesentoso de casa de campo por el tipo de lámparas más sesentosa o de casa de campo. Madera y metal. Y acá ya está, la tela araña de la fiesta, de Halloween. Globos, sí, globos. Acá está. Acá está el globo. Un quincho precioso que también tiene la... ¿Recordás que te decía, que decía, o sea, yo le decía a Carlos, perdón, la pintura? El color de la pintura, el tipo de pintura es muy habitual en muchas de las casas de traficantes. Si llueve, el quincho está asegurado. Porque tiene un sistema mecánico para bajar las cortinas. Y lo que sí vimos que hay cámaras que están descompuestas, pero allá vemos... Me disculpan, por favor. Una cámara nueva. Cambiaron la cámara, dejaron su base. ¿Ese bajó con control remoto? Lo que no sabemos... Ese aquí, yo sé, es con control remoto. Manual. Lo que faltaría es encontrar el DVR, pero hicieron un cambio de cámaras recientes. Es porque por los cables que vemos... Vamos al quincho. Les invito a pasar al quincho. ¿Puedo pasar, compañeros? Bueno, ahí está. ¿Alguien perdió? La blusa parece. A ver. La blusa parece que perdió. No, es una malla. La fiesta es Halloween. No, 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 no. Después la fiesta es... Y acá está la parrilla. Acá al carácter, ¿qué? ¿La tele de cuántas pulgadas sería, Juan? Tres. 50 pulgadas. Acá arriba el equipo de sonido. Acá la computadora. Para el tunchi-tunchi. Algo que nos falta en este tipo de casas es la parrilla. De poco uso parece. De este tipo. Que es la yaguá televisor. Sí. La yaguá televisor está esa. Que sería espeto. Entonces vos la prendes acá. Ah, ahí está. Ah, y ahí ya gira. Perfectamente, Ana. Y acá le pones una colita cuadril. Acá le pones una picaña. En este, un poco de cerdo. Acá chorizo. Y un morrón. Y morrón. Claro. Un morrón más difícil en este. Un pescado puedes poner también acá. Y oyeré lentamente. Vamos a apagar otro. Qué nivel, ¿eh? Alguien estuvo timbeando. Pues una fiesta de aquella, ¿eh? La casita robada. Sí. Y... A ver un poco. Pero se llevó todo. Ah, no, no, no quedó. No, acá se usaba frecuentemente. Vasito para la caipi. Hay muchas cosas acá. Parece que es para farras, ¿verdad? Para mí, para este tipo de actividades ya nomás. Sí, ya los domingos a piletear ahí. A ver, a ver. De todo lo demás está desmontado. Acá está otra anafe. Falta el gas nomás. De la anafe. Desperta todo. Y acá sería seguramente el vestidor. Más mármol. Acá sería para lavar los cubiertos. Y una pieza más. Con un lucernario. Allá está el lucernario. Que es para que tenga luz natural. Una cama que no entra acá. Esta cama era de otro lugar. Porque definitivamente esta cama no va a entrar acá. Una placita y media por ahí. ¿Ah? Media por ahí. Bueno. Vamos a hablar con el fiscal. Que también está recibiendo los reportes. De nuevo. Activo. Acá el baño más modesto, ¿eh? Prendemos la luz. Hay problemas con los vidrios. Se rompieron varios. La duchita preciosa. Este es un baño justo como para recibir visitas. Para la pileta. Esta dulce yo no entiendo. Necesito un curso para este. Pero mucho mármol. Mucho blindex. Se nota que este quincho. Con cielo raso plástico. En su momento estuvo abierta. Y posteriormente le pusieron los blindex. Pero a la pileta le hicieron una limpieza de urgencia. Por lo que podemos notar. Porque le tiraron varios. Varias pastillas. Que en realidad lo que hizo. Que se llama alcalina en el agua. Vamos a ver si el fiscal puede hablarnos. Mientras ustedes ven. La magnitud de la casa. Enorme es la casa. Realmente. Es enorme. Y este quincho. Hay un espacio también para que esté de aguarrón. Vamos a verlo acá. Si tenés un perro un poquito más bravo. Le puedes poner en este espacio. Que es para que el perro bravo. ¿Dónde está? Acá está. Acá está para el perro bravo. ¿Vená? Este es el espacio que también entraba en salida de servicio. Generalmente la gente con cierto poder adquisitivo. El personal de servicio no entra por la puerta principal. Sino entra por el costado. Y también sirve para que el perro bravo. Cuando hay algún evento. Se le coloque en este lugar. Este tipo de pintura. Al estilo. No me acuerdo el nombre. Pero es tipo con una esponja. Ya se hace. Luego se seca y se le pasa un color tipo quemado. Lo que llama la atención es las cámaras que todavía se tienen en este lugar. Una decoración muy bonita realmente. Acá había dinero. Ni siquiera me quiero arriesgar a pensar cuánto dinero. Una palmera cola de pez. La que tenemos acá. Vamos a hacerle una entrevista después al fiscal que está hablando por teléfono. Y acá hay una gran duda. Como si la casa estaba cerrada y nadie tenía que entrar. Se hizo una hermosa fiesta de Halloween. Donde algunas chicas perdieron la blusa. Y lo menos fue el agogo. El agogo. Sí, exactamente Blanca. Y es impecable el recorrido por allí. Y ya enseguida vamos a volver contigo con el fiscal. Porque es la información destacada a estas horas. Así es que en breve estamos de vuelta ahí en San Lorenzo contigo. Hasta luego. Hasta luego. Jamos en vivo y en directo con nuestra compañera Elba Espinosa. Quien está en estos instantes en este terrible accidente. Elba, bienvenida. Buenas tardes. Estamos con un caso de accidentes con derivación fatal aquí en la ciudad de Los Cedrales. Este es camino a la exportación. Vamos a hablar un poco con el interviniente. Con el fiscal Demetrio Vareiro. Un terrible accidente con derivación fatal fiscal. ¿Qué se tiene hasta el momento? Muy buenas tardes a los televidentes. Y tenemos un accidente lastimosamente con derivación fatal. Una colisión entre un camión de gran porte, gran helero y una camioneta liviana. Verdad que es una fiesta. Lastimosamente lo que le llevó la peor parte es el chofer de la camioneta. Verdad que falleció. Ambos son de nacionalidad brasileña y residen en estos lugares. Sí, sí. Así mismo. Ambos son de nacionalidad brasileña y residentes de acá, cerca del lugar de acá, Cedrales. ¿Qué se tiene hasta el momento? ¿Cómo ocurrió el hecho? Y todavía no se tiene así preciso dato, ya que la parte de la policía criminalista está trabajando, levantando las evidencias para dar certeza a quién tuvo la culpa. Pues fue en una colisión, en un trayecto donde no hay otra cosa. ¿Se presume que venían del sentido contrario? De sentido contrario. El camión se dirigía hacia Cedrales y el otro está viniendo de Cedrales hacia Itapuá. Después del impacto, el camión va a parar a uno de los costados y se incendia. Sí, sí. Como usted está viendo, se volcó y se incendió. Y la camioneta se quedó al lado derecho. ¿Se está trabajando en esto? Se está trabajando para quitar el habitáculo que quedó entre los hierros. ¿Familiares se acercaron ya? Sí, sí. Su primo, hermano, ya está por acá. Era donde una vez levantado el cuervo se le va a entregar a sus parientes. Muchas gracias. Muchas gracias. El fiscal Demetrio Vareiro, entonces, interviniente de este grave accidente con derivación fatal, el fallecido. Podemos mencionar que está identificado como Mauro Engelsing, quien, según los datos, también aquí hay un dato importante, que según sus amistades, sus amigos, él publicó en su estado de WhatsApp unos minutos antes de este accidente, perdón, te amo. Eso es lo que publicó en su estado de WhatsApp. También se está investigando si es que esta persona no tomó la drástica determinación de quitarse la vida chocando por el camión. No sabemos. Eso se va a estar investigando, pero por lo que enviaron amigos de él, entonces, en vida, él publicó esto, compañeros. Entonces, el fallecido es Mauro, el joven Mauro es en Helsing, en realidad es este fallecido, domiciliado en vida, en Puerto Irala. Cerquita donde ocurrió el hecho fatal. Terrible, terrible el caso. Las investigaciones, por supuesto, se van a dar a partir de todo lo que los intervinientes logren recabar en este proceso de investigación que inicia a partir de esta tarde. Gracias, Selva. Estamos en constante contacto. Volvemos con Blanca. Adelante. Bueno, todo lo que significa el operativo Pavo Real está a cargo del fiscal Llegovi y también de la fiscal Elba Cáceres. Están divididos porque se están realizando en varios departamentos en forma simultánea. Recordamos, fiscal, ¿cuántos allanamientos Pavo Real? En total, en la fecha, estamos realizando con mis colegas fiscales 26 allanamientos, entre ellos Constituciones también, en distintos departamentos, en el Amambay, San Pedro, S.O. del Este, Concepción y aquí Central. Este es el segundo objetivo en Central. ¿A nombre de quién está esta casa? Esta casa, conforme a las documentaciones que nosotros excedimos a las instituciones públicas, está a nombre del abogado imputado Adrián Brizuela. ¿En qué situación estaba esta casa? Esta casa está, cuando nosotros ingresamos, está desavistada. Y como hoy podemos observar, aparentemente se realizó una fiesta de Halloween acá, hace días nomás. ¿Pero seguía a nombre del abogado? Sí, seguía a nombre del abogado, sí. ¿Es decir que ellos podían seguir usufructuando en la propiedad? No, no sabría decirte. En teoría no estaba nadie aquí, no estaban usufructuando, pero vamos a investigar a ver quién es la persona que está ingresando en este inmueble. ¿Es la situación actual de la casa? Sí, así mismo. ¿Cuál es ahora? ¿Pasa? Ah, no, ahora sí. Nuestro objetivo hoy, justamente, es que todos estos inmuebles que forman parte de la investigación denominada Pago Real, pasen a la Administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados, en ADICO, a los efectos que ellos administran. ¿Te llama la atención que tengan algunas decoraciones que condicen con los colores de Halloween y demás cosas? ¿Se puede haber utilizado este domicilio? Sí, exactamente. Eso es a lo que referí, que nos llama la atención porque este inmueble ya teníamos nosotros como eso deshabitado, porque hicimos una primera intervención aquí cuando incautamos varias documentaciones y estaba ya desocupado. Y bueno, hoy podemos observar que aparentemente hace días utilizaron. ¿Hace cuánto fue esa última intervención? En julio. ¿En julio? En julio pasado, cuando se hizo la primera intervención. ¿El abogado pasaría a ser un lavador de activos de Jarvis Jiménez? Él está imputado por lavado. Hay indicios para el Ministerio Público, indicios de sospechas suficientes sobre la participación del mismo en este esquema de lavado. ¿Su nombre podría recordar? Adrián Brizuela. ¿Y él también era abogado de él o administraba sus clientes? No, también. Él comienza su intervención, consideramos que le conoce a Jarvis justamente en el momento que conforma el estudio jurídico que lo defendía en sus distintos procesos que tenía acá en el Paraguay. ¿También con Laura Casuso o post-Laura Casuso? No, ya en la época de Laura Casuso. Inclusive firmó escrito con Laura Casuso. ¿Y después pasó a administrar bienes también de Jarvis o no? Sí, justamente. Eso es lo que decimos. Pasaría a ser prestanombre conforme a los elementos. Recordarán que en las primeras intervenciones habíamos nosotros expuesto varias documentaciones, inclusive telemáticas, que hemos accedido por medio de un ESI. O sea, hay un equipo conjunto de investigación entre Paraguay y Brasil. Es una nueva modalidad jurídica que está utilizando la región a los efectos de intercambiar información referente a personas que están siendo investigadas en dos países distintos. Como en este caso Jarvis está investigado y procesado en Brasil, también investigó y procesado acá en Paraguay. Entonces, se compartió esa información y se llegó a varios manuscritos que tenía Jarvis en su celda donde figuraban estos inmuebles como suyos. Este inmueble, es decir, que él también se preocupaba del mantenimiento y sostenimiento económico de esta propiedad. Totalmente, sí. Tenía justamente eso. En los manuscritos figuraban los pagos que se realizaban respecto a los inmuebles que él tenía en su nombre. ¿Cuáles son otros inmuebles para citar y tener un poco más de contenido? Y así en específico son varios, más de 100 inmuebles que están en esto. ¿En 100? Tres estancias en el norte del país. Y entre ellos también estos inmuebles urbanos construidos y otros inmuebles rurales o patios valdíos inclusive, como el que va a realizar, o está realizando la autora Elba Cáceres. También en Illeta, por ejemplo, se trata de inmuebles que no tienen construcción. ¿Al interior de la casa que pudieran encontrar hay papeles, documentos, algo que pueda servir para la investigación? ¿Hoy acá? Sí, acá. No, nosotros ya habíamos incautado. Eso le dije. Ya habíamos allanado en una primera oportunidad y ya incautamos todo lo que teníamos que incautar y ahí ha quedado vacío este inmueble. Doctor, se nota que algunas cámaras fueron cambiadas. ¿Podemos hablar de una vigilancia remota o no hay DVR en estos momentos? Y eso hoy vamos a investigar. Justamente le dije a los investigadores que puedan recabar toda la información que podamos hoy, a los efectos de verificar quién es la persona que está usurruendo este inmueble. Sin autorización ya del Ministerio Público, ya habíamos intervenido nosotros acá. Justamente quedó deshabitada y estaba, inclusive existen medidas cautelares de carácter real sobre el inmueble que fueron dispuestas por el juez Gustavo Amarilla y por la doctora Lizy Sánchez. Entonces, esta propiedad, atendiendo a esas documentaciones, encontraba en la celda de Jarvis, pertenece a Jarvis, pero estaba a nombre de la abogada. Así mismo. Bueno, ya escucharon, esto formaba parte de esos escritos que fueron incautados en aquella oportunidad cuando se detecta que Jarvis seguía operando desde la penitenciaría, luego trasladado a una penitenciaría de máxima seguridad. Y a partir de allí es que se hace la comunicación a través de los estamentos internacionales para que se proceda a la incautación de los bienes y el trámite correspondiente para Senadico. Esto no debería estar funcionando, debería estar cerrado. Hay una cerca eléctrica que evidentemente fue sacada, ya no funciona más como tal. Y me voy despidiendo con esto. Es una casa bellísima, con una arquitectura fantástica, una mezcla de modernidad con columnas estilo romano, pero acá adentro sí ya más actualizado. Imagínate, Sol, que estás en la habitación de arriba y le llamás al personal de servicio. Para personal de servicio y todo. Espera, claro. No, le llamás al personal de servicio que te atiende y le dice, te dice, sí señora Sol, ya le llevo su café. Mira, vamos a comer un mundo... En la época de la campanilla. Claro, no, directo con el teléfono para el personal de servicio. ¿Quién pudiera? Sí. Otro level. ¿Les mostramos la fachada, si les parece? Sí, sí. Mientras nos vamos despidiendo ya con Juan. Hermoso, la edificación, vamos a ver. Acá quedó. Acá parece que alguien entró corriendo. Mira. Ahí está todo el coso de Halloween, ¿verdad? Sí, estuvieron sueltas las brujas ahí, ¿verdad? Sí, varias brujitas perdieron su abogó acá. Vamos, abogó de 3.000. Hay varios soldados caídos acá, que son de la corona. Mismo símbolo que utilizaba Jarvis para su producción, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la marca de su cerveza. Le vamos a mostrar el frente, muy similar a algunas casas allanadas, incautadas, tanto en el Villa U, en otras partes de Concepción, como en la propia ciudad de Pedro Juan Caballero. En una jardinería preciosa, muchas plantas de iris, un poco de hoja de vista, un poco de, ¿cómo se llama? Aloe vera. Y en una de las partes residenciales, acá muy cerca de un conocido shopping, ya ven, una belleza, bastante grande esta propiedad, imponente. Cámaras afuera, ¡uh, mira! Por el, por el, por la, acá arriba, ¿ves? Una que da la entrada, por la columna, un tendido eléctrico, otra que da al garage, y otra más arriba. Chili, acá, mira, acá. Esa cámara es nueva. Esa cámara ya tiene otra tecnología, ya está. Y si no me equivoco, sí, 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 sí. Esta es la cámara ya que es con vigilancia a distancia. La que se ha colocado ahí. Y acá. Este, este por completo. Una puerta, vos, Rolando, que también ya recurriste mucho, como yo, en la zona de Pedro Juan Caballero. Sí. Este tipo de puerta es muy habitual de la zona fronteriza, hierro, con un revestimiento otra vez encima. Fortuna, cuesta, esta puerta no va ya, cuesta fortuna. Qué espectacular. Bueno, nos quedamos con esta imagen, una fachada imponente, y bueno, el pormenor del recorrido que hicimos con Blanca López. Después de que esto ya tuvo su procedimiento hace unos meses atrás, entraron de nuevo, hicieron una fiestecita, continuó todo ahí, en Halloween. En Halloween. Gracias, Blanca, excelente trabajo. Hasta luego. 15 con 33 y es momento de darle un pequeño repaso a los datos del tiempo, a ver qué nos dice Meteorología, por supuesto, para lo que queda de la jornada de hoy y también para los próximos días, porque aparentemente se viene la lluvia otra vez. Cielo despejado, sí señor, o huye, imagínate, sí, 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 35 grados a esta hora, la temperatura, la sensación es de 36 grados, 36% en la humedad, viento en noreste que va soplando a 20 kilómetros por hora. Para lo que queda de la jornada, la máxima para hoy es de 37 grados. En la noche, descende la temperatura a 28 grados y en la madrugada a 23 grados. Vamos al extendido, ¿qué nos dice Meteorología para los próximos días? Atención al pronóstico extendido, Rolando Solange de la audiencia. Mañana. Ouma, sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezó miércoles también la lluvia? Se excedió hasta el viernes. Bueno, lo mismo aparentemente va a ocurrir otra vez, pero con la diferencia de que nos vamos hasta el sábado. No baja mucho la temperatura. No, 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 es el calor húmedo que vamos a tener, ¿eh? Atajate. 23 la mínima, 33 la máxima con lluvias. Jueves, tormentas eléctricas. 23 la mínima, 28 la máxima. Viernes también hay pronóstico de lluvias. 24 la mínima, 33 la máxima. Y el día sábado también va a continuar la lluvia con una mínima de 23 grados y una máxima de 35. No, estaba diciendo nomás porque máxima de 35, un día de lluvia, 33, esto va a ser un calor húmedo. Y la humedad. Por eso, porque altas son las máximas, ¿eh? No, es que tipo descenso es temperatura. No, solo el jueves medianamente, debajo de los 30, después mucho calor. Pero sí o sí llueve uno de esos días. Sí. Sí o sí va a tener que llover, ¿eh? No, no sé, o sea, preparemos bien. Claro, hay que prepararse bien nomás porque la semana pasada marcaba también así lluvia, mi lluvia, miércoles, jueves, viernes. Y llovió los tres días, torrencial encima. Vino una tormenta que llevó todo lo que había, vino también un tornado, dos tornados y que, ¿verdad? Dice que el tornado está abril, ahí... Ahí se pronostica. Sí, hay probabilidad de tornado. Sí, en duda la tema hay que cuidarse nomás. Pues así que a cuidarse, especialmente los raudales son a Central y Asunción. Sí. Sí. Trabaja en vivo, Araceli Romero, contigo. Bueno, Rolando, ya ahora la búsqueda se centra en el lugar exacto en donde habría caído o donde quedó la camioneta que trasladaba a los dos efectivos militares ya el jueves pasado. Vemos la excavadora hidráulica del Comando de Ingeniería, siendo operada por el sargento primero de Ingeniería, Miguel Núñez, quien desde hace un buen tiempito está excavando porque en ese mismo lugar hay una especie de un pozo profundo en donde también habría probabilidades o posibilidades de que se encuentre el cuerpo del sargento Alexis Sosa. Este trabajo se dividió en dos grupos porque a la orilla del río Paraguay y también en donde desemboca el arroyo Lambaré continúan los marinos también realizando el rastrillaje y también parte del personal de la Armada Paraguaya en las embarcaciones. Nosotros llegamos hasta aquí porque acá se encuentra la familia del señor del sargento Sosa, también esperando algunas informaciones de este trabajo y se encuentra todo el plantel del Comando de Ingeniería. De hecho que está el general de brigada del Comando, Erick Oviedo, está también el general Grau y hace minutitos nada más ya marcó presencia el ministro de Defensa. Nosotros vamos a tratar de trasladarnos hasta el sector en donde ellos se encuentran para obtener más detalles del operativo búsqueda aquí en esta zona del arroyo Lambaré. Puesto que como podemos también visualizar, vamos a ampliar un poquito nuestra imagen, aquí en el lugar ya no sería el canal exacto en cómo se encontró el arroyo hace varios días porque ya estuvieron realizando trabajo de desvío de las aguas para poder centrarse en ese hoyo o pozo, por así decirlo. Entonces es un poco difícil y hay que tener cuidado para trasladarse un punto a otro puesto que esos montículos de tierra son los que se sacaron de debajo del arroyo. Ahí vemos como el general Grau nos dice de que nos quedemos en este sector porque nuevamente abrirán un poquito el canal del arroyo. Así que tendríamos que trasladarnos ya saliendo nuevamente a la avenida Perón, compañeros. Ese es el trabajo que se está realizando acá. Nosotros marcamos presencia con el primer grupo de búsqueda. Después si no tenemos ninguna información o alguna pista del paradero del cuerpo del sargento Sosa, nuevamente todo este equipo se trasladaría a la zona del río Paraguay, compañeros. Estamos atentos a la CEL y al trabajo que se está realizando en este punto específico donde vuelven a realizar las actividades y también, por supuesto, en diferentes puntos del río Paraguay donde prosigue la búsqueda del sargento Alexis Sosa. Volvemos contigo en cualquier momento, Ara. Hasta luego, Rolando. Bueno, jornada de mucha información y también hablamos de noticias sumamente positivas con una amiga de la casa. Estamos con Mirta Mena representando a todo el equipo Charmé que nos acompañó y nos acompaña siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Solange? Un placer, gracias a tu teleaudiencia que me permite siempre estar aquí presente para ocasiones especiales, como vos estás diciendo. Exactamente. Bueno, estamos llegando al último tramo del año. Hay un cierre de temporada fascinante que queremos que la gente aproveche. Sí, queremos que la gente aproveche. Por eso, otra vez, gracias por el espacio. Como siempre, de verdad queremos invitarle a todos los colegas, a todas las amigas, peluqueras, estilistas, coloristas, hasta asistentes de pileta. Porque todo engloba en lo que es la parte de peluquería. Ahí nos encontramos con muchísimos profesionales y queremos que todos los profesionales estén a este cierre grande que traemos de la mano de Cosmetic Education y la Academia Charmé. Bueno, este evento en particular, ¿en qué va a consistir? ¿En qué se va a centrar para aquellos que se quieran capacitar? Sí, esto directamente va de la mano de Cosmetic. Siempre traemos profesionales altamente capacitados. Esta vez nos acompaña Yader, Julia y Andrés. Y nos vamos enfocando nuevamente y despedir y abrir otra vez para el año 2024 todo lo que es barayage, rubias, morenas. Y por primera vez en Paraguay traemos también personas que realmente van a estar presentando peinados comerciales para este Navidaño Nuevo Fiesta. ¡Qué raro! Sí. Las tendencias que se vienen para estas fiestas. La tendencia que se viene para estas fiestas en peinados, ¿verdad? Porque casi que nunca traemos. Y otra vez quisimos hacer un cierre para este año. Entonces le traemos a Andrés. Va a estar Andrés, Juliet y Yader. Van a estar encargados de todo lo que es la parte de peluquería, matización, color, toda la parte de colorimetría que es súper importante. Me encanta. Y estamos viendo justamente la presentación también de Andrés que viene a educar a todas aquellas que quieren conocer sobre esto que se viene. Entiendo que es una especie teórico, práctico, ¿verdad? Para que la gente ubique y vaya sacando el mayor provecho. El mayor provecho. Mira, Sonal, te cuento que es nada más y nada menos que 100 mil guaraníes vas a hacer a la entrada. Un World Show que va a empezar a las 8 de la mañana hasta las 18 horas, 8, 8 y media, horario paraguayo. Sí. Y ahí nos enfocamos a mostrar todo lo que es los paso a paso, las técnicas que se va a hacer al día siguiente, que es el Master Class de Morenas y Rubias. Entonces, ese día lunes a todo el mundo le queremos tener allí y se va a estar haciendo un paso a paso de barayage, el paso a paso de peinado, paso a paso de morenas, rubias, todo. Y se aplica el otro día. Y se aplica el otro día. El primer día que es lunes tenemos para 200 personas. Al día siguiente es solamente 20 personas, es un VIP. Un VIP, un poco más exclusivo. Exclusivo, eso de mano a la masa, cómo tienes que batir, porque eso es lo que tenemos, la falencia de batir de acá en nuestro rubro. Claro, los profesionales ir mejorando. ¿Cómo la gente se puede sumar? ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en la Academia Charme, esta vez hacemos el cierre de Cosmetic en la Academia Charme, porque también te cuento que venimos cerrando ya la academia, cerramos ese miércoles 22, estamos también haciendo el cierre de la academia, entonces queremos hacer todo un cierre de Cosmetic y también de la Academia Charme, va a ser en San Lorenzo. Así que la invitación está hecha, las inscripciones, les repito el número, el 82-210-720, tienen que reservar, ¿verdad? Porque hasta el cupo es también limitado. El cupo es súper limitado, así que queremos también que todo el mundo entre, pero tenemos el cupo limitadísimo para 200 personas el día lunes, el día martes y el día miércoles es solamente 20 primer grupo y el día siguiente 20 segundo grupo. Así que también, comunicarse a este número, van a poder saber todo, ¿verdad? Comunicarse a este número y en simultáneo, te cuento Solange, en simultáneo vamos a tener abajo toda la parte de Balayash y arriba en el auditorio donde estábamos haciendo el workshop, ahí vamos a estar dando todo lo que es la parte de peinados, también para 20 personas. Así que es aprovechar esta oportunidad, aprovechar este último tramo del año, seguir capacitándose y estar listos para lo que se viene el año que viene. Así mismísimo, o sea que le invitamos a todos, queremos tener a todos los profesionales del Paraguay aquí. Me encanta, muchísimas gracias y éxitos como siempre. Gracias. Le invitamos a la gente que se sume a esta actividad. El voluntariado es uno de los principales pilares de Teletón. Cerca de 20.000 jóvenes trabajan durante el año en diferentes servicios, buscando crear conciencia en la población. Blas Verón es coordinador de los voluntarios y nos habla un poco del trabajo que realiza. En la familia del voluntariado de Teletón es una familia muy grande, somos más de 20.000 jóvenes que hacen varias cosas durante el año. Empezamos con la gran comilona que ya se vino haciendo, donde todos los chicos ponen sus stands, están colaborando un poco también para todo lo que es la comida, los tickets, la parte logística. Después tenemos un proyecto que se llama Construyendo Inclusión, que es un proyecto donde buscamos que por medio de los voluntarios y las personas en los colegios podamos identificar barreras de accesibilidad y eso después se pueda trasladar a acciones concretas de hacer rampas, talleres, señaléticas. Ya hicimos eso en más de 90 ciudades, estamos todavía recorriendo colegios y demás a la par del gran evento que se viene este 10 y 11, donde ya están más de 20.000 voluntarios sumando la causa, llevando su alcancía, haciendo sus actividades. Tenemos una familia muy variada, tenemos iniciativas del interior como Villa Oliva, que hacen actividades como torneos, polladas, hamburguesadas, están a full ahí colaborando cada uno con su granito de arena. Todos los voluntarios saben y conocen la causa Teletón, saben que lo están haciendo por esas más de 1.600 familias, conocen lo que es la inclusión a las personas con discapacidad, ellos trabajan, tenemos un campamento anual donde hacemos capacitación en liderazgo, en marca personal, donde hablamos de salud mental, donde por sobre todo conocen lo que es Teletón, conocen todo lo que se hace desde el centro de rehabilitación y eso es como que les anima, les impulsa y por sobre todo porque son personas solidarias que están en otras causas. No solamente las iniciativas Teletón que damos conformando a nivel país, son iniciativas que después hacen pollada para sus familiares, pollada para alguien del barrio, colaboran con otras causas, es como que están a full a full también dentro de toda la movilización voluntaria, no solamente con Teletón. 10 y 11 de noviembre se viene una gran movilización ciudadana de voluntarios, van a estar con alcancías, con las rifas, con el QR, con el POS, con todos los mecanismos que tenemos de recaudación. Estamos por llegar a 140 ciudades, ya estuvimos por el Chaco, ya recorrimos todo el sur, Misión, Itapú, Añembucú. Nos falta llegar a Paraguari, lo tenemos calendarizado esta semana y presidente Ayes, pero todo el país ya tiene su alcancía, ya tiene su QR, ya tiene la indumentaria del voluntario, la famosa pulserita, así que están totalmente preparados para que desde 10 y 11 salgan a las calles. Los operativos se realizaron en varios puntos del país, también intervinieron varias propiedades que formarían parte de la estructura criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Ximénez Pabao. Todas ellas pasarán a manos del Estado paraguayo y quedarán bajo administración de la Senavico. Operativo Pavo Real, realizan 26 allanamientos. Empleados de una empresa de seguros que transportaban dinero para depositar en un banco, fueron reducidos en la zona comercial de la avenida Autopista. Los criminales se alzaron con 18 millones de guaraníes en un asalto tipo comando. Se presume que con la manipulación de camiones cargados de combustibles que posteriormente se quemaron, se produjo una gran explosión a orillas del río Paraguay. En Isla León, localidad de Alberdi, dos personas mueren calcinadas. Un denso humo cubrió el cielo del Estado de Espíritu Santo, que podía verse a kilómetros de distancia. El impactante fuego destruyó gran parte de la estructura. En Brasil, una fábrica de chocolates se quemó. Olimpia reciba a Esportivo Luqueño en el cierre de la 19ª fecha de clausura 2023. El decano pelea por un lugar en la Copa Libertadores, mientras que el chanchón busca un pase a la Copa Sudamericana. El duelo arranca a las 20.30 horas en el Manuel Ferreira. Ambos juegan por los puntos para la Copa. 16, un minuto, momento de darle un breve repaso otra vez a los datos del tiempo. Así está la ciudad capital, cielo despejado, temperatura de 35 grados, la sensación térmica es de 36, la humedad 36%, viento noreste que va socando a 18 kilómetros por hora. El resto de la jornada nos espera una tarde-noche cálida, donde la temperatura va a ir descendiendo de a poquito hasta los 28 grados y en la madrugada 23 grados. Vamos al extendido y atención porque a partir de mañana hay pronóstico de lluvias, también tormentas eléctricas, así que hay que prepararse. Miércoles, 23 como mínima, 33 la máxima también con lluvias. El jueves, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, 23 la mínima, 28 la máxima. El día viernes también hay pronóstico de precipitaciones, 24 la mínima, 33 la máxima. Y la lluvia va a continuar el día sábado con una mínima de 23 grados y una máxima que alcanzaría los 35. Hola, soy la abogada Sol Andrada y en este segmento de Hablemos de Leyes daremos continuidad a lo establecido en la Ley 6738 del Teletrabajo. Existen varias formas de realizar el teletrabajo y aquí te daremos las establecidas en esta ley. De acuerdo al lugar donde se realiza, el teletrabajo puede ser a distancia o a domicilio utilizando la tecnología de la información. De acuerdo al modo en la que se desempeña el teletrabajo, este puede ser de tres formas. A tiempo completo, cuando el total de las horas de las jornadas se realiza a distancia. En jornadas alternadas, cuando el teletrabajo se realiza. Algunas jornadas en la sede de la empresa y otras jornadas a distancia. También puede ser de forma permanente o temporal. De forma permanente cuando no se establece un plazo determinado para la ejecución de esta modalidad. Y de forma temporal, cuando las partes deciden establecer un plazo determinado para la utilización de esta modalidad en la relación laboral. Por último, el teletrabajo, de acuerdo a la forma, puede ser online, offline o mixta. Online es cuando el teletrabajador debe conectarse a un sistema o una plataforma online durante toda la jornada de trabajo para poder ejercer el mismo. Offline es cuando el trabajador no necesita conectarse durante toda la jornada de trabajo a un sistema o una plataforma online para poder desempeñar sus funciones laborales. Y por último, la mixta, es cuando el trabajador parte de su jornada debe conectarse a un sistema o a una plataforma online y parte de la misma no lo hace. O otra opción es cuando para ciertos trabajos necesita conectarse a esta plataforma online y para otros no es necesario. Con esto damos por finalizado las formas en las que se puede desarrollar el teletrabajo. Muchas gracias por su atención. Estamos con Alexis Zaveiro, quien sigue los procedimientos que se realizan en el marco del operativo Pavo Real, Alexis. Bueno, barrios Sinalco de la ciudad de San Lorenzo acaban de tomar intervención nuevamente los agentes de la Senad y así también el fiscal Omar Segovia. Llegamos hasta este depósito ubicado en el barrio y nos encontramos con una situación también bastante llamativa como la anterior vivienda en la que estaba Blanca López. De que si bien en su momento ya fueron intervenidos, hay registros de actividad reciente, como por ejemplo ahora el avance de los agentes de la Senad hacia esa vivienda contigua, en donde aparentemente habrían personas residiendo. Está avanzando una comitiva, ingresa al segundo piso, a la segunda planta de la casa que está detrás del depósito y ya rápidamente van verificando qué es lo que hay en su interior. A juzgar por todo lo que estamos observando, acá hubo movimiento, hay motocicletas inclusive también, depósitos donde vemos varios mostradores, congeladoras, también objetos que fueron recientemente pintados. Un camión vetusto, por cierto, sin embargo, todo hace presumir que hasta acá hubo cierta actividad. Ahora el fiscal ingresa, a ver, es una especie de tinglado, una especie de departamento, tiene dos plantas, la escalera, después la otra escalera que nos conduce al segundo piso, al tercer piso. Y bueno, entre tanto también observar lo que realmente se está ocurriendo en este momento, en el sentido de que ustedes ven en estas imágenes que acá hay gente, de que el depósito estaba funcionando y bueno, resulta muy llamativo. A ver Jorge, vamos a mostrarles lo que hay. Hay gente, hay gente arriba, hay gente arriba, me dice Jorge. Sin embargo, no sabemos qué tipo de actividad es la que desarrolla acá Rolando. ¿Sería una especie de... estamos tratando de entender qué es lo que es? Claro, el espacio es bastante confuso. Es un depósito, Rolando, es un depósito. Es un depósito anterior de bebidas, de una importadora de bebidas, de una marca brasileña. Después, aparentemente que se intervino, quedó abandonada, habrá funcionado en algún momento como supermercado también, a juzgar por todos estos elementos que yo le citaba. Nosotros ingresamos rápidamente para... Sí. Y esta motocicleta que está acá, bueno. Lo que pasa es que no quedamos ahí en la escalera porque aparentemente podrían haber detenciones. Por eso no nos concentramos en esa imagen. Perfecto. Nosotros vamos a estar ahí pendientes porque sería, obviamente, lo más resaltante dentro del procedimiento que se lleva a cabo. La mayoría de los lugares eran vacíos. Sí, ya lugares vacíos. En este caso, hay gente en el interior. Habría que ver en qué condiciones se encuentran, qué actividades hacen. En la casa del barrio Barcequillo, la última que estuvo, en la que estuvo Blanca López, acompañada de la intervención, estamos hablando de un bien de Jarvis Jiménez Pabaón, que ya fue intervenida, fue allanada, fue incautada en su momento. Sin embargo, había registro de una actividad reciente. Estuvimos festejando Halloween ahí. Sí. Rolando. Estábamos acompañando. Una lujosísima casa. Una casa lujosa, la pileta que tenía vestigios, que hubo gente de ese fin de por ahí, decorados de acá para allá. Una cámara con mucho sistema de seguridad. También. Por las cámaras que tenía, la muralla, el sistema de seguridad. Y este habría que ver a nombre de quién está, a quién le pertenece la vivienda o esta infraestructura que estamos viendo allí en imágenes, Alexis, este depósito. Acá, vamos a, fíjate, la motocicleta, nuevita. Y esta cuesta cerca de 15 millones de guaraníes aproximadamente. Después, el vehículo, recientemente estacionado acá, que tiene signos de que está en funcionamiento. Hay un mini camión, un mini camión, un mini camión que está funcionando. Perdón que utilice ese guaraní muy coloquial para expresarlo, ¿verdad? A ver, estos son mostradores de un supermercado ya quebrado. Una de las primeras cadenas de minimarket que se abrió en nuestro país. Y, a ver, otros elementos, más mostradores, inclusive una, a ver, una caja fuerte, me dicen. Una caja fuerte, una caja fuerte ahí, sí, caja fuerte. Es básicamente un depósito, tres cajas fuertes, los mostradores, las congeladoras. Y acá, para que vean el depósito y la marca específica, hay prensa también, sí. Una máquina que prensa algún tipo de objeto, ventiladores viejos. Y como estamos, y les quiero mostrar para que la gente vaya ubicándose. Barrio Sinalco, Ciudad de San Lorenzo, dice, plantalandia, import-export. Y se dedicaba a la importación de una marca barata de cerveza brasileña, Rolando. Hay que ver si es que esto fue arrendado, eventualmente se formaba parte del negocio, de las personas que están siendo investigadas. Todo eso se va a tener que determinar, Alex, seguramente una vez que concluya este operativo. Por ahora están verificando todos los sectores de este establecimiento. Sí, cada uno en los rincones. Ahora, tenés la fachada, que es un depósito abandonado, pero con elementos relativamente nuevos. Y atrás el edificio de vivienda, aparentemente, de departamentos en los cuales hay gente que está habitando. Bueno, nosotros vamos a volver con tu señal en instantes nada más, Alexis. El procedimiento se está desarrollando en estos momentos. Entendemos que apenas también las autoridades se vayan liberando, vayan procesando los datos, también van a poder dar una entrevista al respecto. Sí, en instantes con el fiscal Omar Segovia vamos a, bueno, hablar con él con respecto a las viejas intervenciones, a las anteriores y finalmente el movimiento que se seguía dando en este local. El doctor Robert Núñez de varios temas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, Rolando, y siempre es interesante debatir con él muchos temas. Exactamente. Ya nos acompaña. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia y realmente ahí es un punto importante el debate. Es muy importante a la hora de ir aprendiendo cosas. Exacto. Y ya estamos ahí a la vuelta nada más de decirle adiós a un nuevo año lectivo. Y de vuelta estamos entrando en un periodo de examen y después la entrega de las calificaciones. Y ahí muchas veces viene el problema porque viene acompañado de presión. Totalmente. Doctor, ¿cómo analiza esta etapa justamente del año lectivo? Y bueno, es la etapa más fuerte realmente. Hay estudios científicos de psicología que hablan de la importancia de las notas y el aprendizaje. No justamente el sacar mejores notas significa aprender, ¿verdad? O sea, no el hecho de aprobar significa que esa criatura esté aprendiendo. Porque tenemos diferentes puntos ahí a tener en cuenta. Primero el interés de cada criatura, en qué tema en realidad le gusta o no le gusta. El método de aprendizaje muchas veces. Y lo que realmente le interesa. Entonces, todo eso hay que evaluar. Si bien los exámenes son temas circunstanciales porque miden el momento, lo importante es medir todo ese ciclo de aprendizaje desde que se inicia hasta que termina. En realidad tendría que entender. Muchas veces se memorizan, pasan un examen, pero después no se le queda nada. Entonces es como si no hubiese hecho nada para aprender realmente. Y hay presión también. Los niños se sienten presionados muchas veces por las calificaciones que eventualmente no va a ser tan aceptado por papá, por mamá. Porque hay mamás que le dicen, menos de esto no quiero, por ejemplo. Así mismo. Y bueno, realmente nosotros vimos que se volvió un tema de estrés. Inclusive yo personalmente nunca sentí tanto como ellos sienten ahora en el estrés de las calificaciones. Y coste que incluso tienen procesos, se le llaman ellos, para ir llegando hasta el examen final. Entonces igual es un momento bastante abrumador. Realmente le hace entrar en estrés y eso también daña un poquito esa salud mental de ese chico. O sea, hay que saber encarar nosotros como padres qué momento, en qué momento está, qué dificultad tiene o qué no tiene. Entonces para de acuerdo a eso tratar nosotros de apoyarlo. El apoyo de los padres es fundamental. Con respecto a eso, vio que en los últimos tiempos quizás los chicos, adolescentes, niños de todas las edades, sienten como esto, más rechazo o más frustraciones en cuanto a sus reacciones, ya sea por notas o por otras cosas. Hablamos de las notas específicamente, pero como que están muy sensibles en este tipo de etapas también del año. Y muchas veces tocamos el tema de la frustración como una generalidad en los chicos de ahora. La frustración y no saber enfrentarse a esa frustración. Como clave a la hora de enfrentar una realidad. O sea, particularmente y hablando diferentes, viendo textos y hablando con los psicólogos, la edad escolar es una preparación para lo que va a ser la vida. Lo que realmente tendría que verse con los resultados escolares es esa preparación para el más adelante. Y no solamente, como decís, el tema de aprendizaje y la parte escolaridad. Muchas veces el enfrentar ese comportamiento social, muchas veces. Cómo se desarrolla esa cercanía con otras personas que son sus compañeros, sus profesores. Entonces, le va a marcar psicológicamente cómo va a enfrentar después los desafíos. Eso es lo que se está viendo y justamente por eso es importante tocar ese tema. Particularmente a muchos nos tuvo que llevar a enfrentar al chico que le hace entrar en un tipo de presión. Muchas veces cuando no saca una buena nota. Muchas veces ellos quieren demostrar, ya sea en notas o en deportes o en arte, que ellos son superiores y se vuelven muy competitivos. Conste que la vida es competitiva a partir de la edad adulta realmente recién. Ahora, eso es muy importante, autor, porque la frustración termina afectando al niño. Y muchos se sienten frustrados porque todavía no diferencian el que forma parte de la vida. Que hay veces que nos va a ir bien, hay veces que no nos va a ir tan bien. Pero ellos vienen con esa mentalidad quizá porque desde la casa misma ya vienen con eso de una sobrepresión. Claro, y ahí está fundamentalmente el rol de los padres a la hora de permitir guiarles. La guía y la contención de los padres es muy importante a la hora de la escolaridad. O sea, nosotros tenemos que saber que ese niño necesita un ambiente adecuado para estudiar, evitar los estímulos externos. Convengamos que nosotros tenemos 20 minutos, máximo media hora en concentración y después ese cerebro se cansa. O sea, no podemos también presionarle a que esté sobre un libro porque eso nos entra por la piel. O sea, eso tiene que sentarse, leer y entender lo que está haciendo. O sea, muchos estudian de memoria, sacan buena nota y con eso ya sea por una suerte de premio o castigo. O sea, nosotros no tenemos que ver el tema de la educación como un castigo ni como un premio. Yo personalmente, a muchos no les gustará, pero el esfuerzo tiene que ser recompensado en una forma de apoyo sentimental, psicológico. No quita una nota y te premio o no sacas y te castigo. Ese, según los textos, es la peor manera de encarar a esa criatura. Con respecto a esto, doctor, qué importante también que los tutores, padres, formen parte del proceso también del estudio, ¿verdad? Involucrarse más. Siempre creo que es la realidad que se ve mucho, que por cuestiones de la realidad actual están como un poco desapegados de los chicos. Y formar parte de este proceso, ¿no? Del momento también clave de mucho estrés. Y sí, el tema que son diferentes épocas, diferentes formas de encarar nuestro sistema educativo que está todavía en proceso de mejoramiento, todavía no es el perfecto. Y aparte tenemos mucho desapego, desarraigo de muchos chicos ya a la hora de ir a la escuela o colegio. Es como que no le da una importancia, que no le da un propósito. No le da un propósito porque no tiene padres o tutores que le estén apoyando a que siga. ¿Cuántos chicos tenemos que dejan la escolaridad? Y una suerte importante, y yo creo que los países más alfabetizados son los que están mejor, porque tienen esa suerte de ejercicio cerebral constante al estudiar. Entonces esos chicos que no van a la escuela y que van abandonando no tienen muchas posibilidades en las mismas oportunidades. Y entonces esos mismos se van frustrando y entran en un problema ya socioeconómico importante a la hora de inclusive formar delincuentes. Ahora, hay situaciones y situaciones. Están esos chicos que en la etapa escolar tuvieron muchas dificultades, quizá por la presión misma, ya avanzando cuando son más independientes, incluso ya adultos en la parte universitaria, tienen más esa conciencia y se vuelven mucho más excelentes estudiantes. Y está lo que es a la inversa, ¿no? Sí. Están los que fueron excelentes y en la etapa escolar por una presión quizá que tuvieron, pero un poco más adelante fueron colgándose un poco más y relajándose un poco más y ya no tenía ese rendimiento que tenían cuando tuvieron presión. Personalmente yo les pregunto a los padres, muchas veces no saben, ¿por qué creen que hacemos los cursillos de ingresos? Porque en nuestro nivel secundario, por lo menos en la época estamos y seguimos con los ingresos, hacen que uno termine el colegio, pero la brecha entre entrar a la universidad y el colegio es grande todavía. Hay algunos colegios sí que están a ese ritmo ya, pero la mayoría no están en ese ritmo. Por eso ya hacen cursillos para ingresar porque casi excepciones son chicos que entran solamente con el colegio directo a una universidad nacional, por ejemplo, en la que más enfrenta muchas veces dificultades, ¿verdad? Y así como decís, personalmente te puedo decir que uno puede ser mejor egresado, pero después le cuesta muchísimo y ahí entran varios factores otra vez. No elegir la carrera correcta, no tener una personalidad formada para decir esto, quiero, esto, no quiero. El tema de las frustraciones también que se ven. Y también están los otros chicos que en el colegio no son los mejores egresados, pero son los campeones en física, los campeones en matemática, campeones en historia, campeones en deporte, pero no son los mejores egresados. O sea, por eso hay que, a la hora de evaluar un chico por su nota, hay que tener un amplio panel de qué está haciendo él y cómo él se está realizando. Claro, que eso no valide al chico porque a veces buscan esa validación solamente a través de un 5, a través de ser destacado en deportes. A sí mismo. Y justamente eso es lo que, a través de un tuit también que alzamos, que quisimos decirle a los padres, no por no ser el mejor egresado va a ser el peor chico, pero ahí también siempre este reflejo del chico es lo que los padres son. Entonces tendríamos que los padres ponernos en ese rol educativo, guiarlos, darle las posibilidades de que puedan desarrollarse también intelectualmente, de acuerdo al interés que ellos tengan realmente. ¿Y cuál es el consejo para papá, para mamá, para la persona que está al cuidado de ese niño? Y el consejo principalmente darle los medios para que él pueda estudiar y aprender, hacerle ver estrategias, por eso tenemos que hablar con los profesores. Por ejemplo, algunas materias muy largas se pueden segmentar e ir pasando esas etapas, ir aprendiendo y hacerle, alentarle, alentarle, no tampoco castigarle ni reprenderle por las notas, hay que ir viendo y hablando con ellos qué pasó, qué nos pasó, está más que evaluado que reprenderle por notas tampoco hace que mejore y se toman otra vez con el tema de la frustración ahí. Entonces hay que darle los mecanismos, motivarles, estar haciendo ese proceso con ellos en lo que nos podamos involucrar involucrarnos en el colegio mismo. Y también yo sugiero siempre también que los padres tengan que permitirle al chico hacer algún tipo de deporte, por lo menos en la adolescencia, algún tipo de deporte, el arte que es algo que muchas veces nos estamos acostumbrados, tenemos que meterle algún tipo o de música, algún instrumento, oratoria o algo para que ese chico también evolucione bien. Yo le hago un comentario así, aislado. En la pasada hacemos asistencia, en los diferentes lugares de Asunción, gracias a Dios tenemos una fonodióloga que se va a hacer gratuito, un servicio en los barrios. Y me muestra y le dice a un chico de nueve años que es esto, le dice, es un ladrillo por ejemplo, le dice dadrillo, totalmente mal, y hasta que le enseña y dice ladrillo, pero aprende porque le insiste, y le dice escribí eso y escribí otra vez, dadrillo. O sea, los papás mismos no saben que ese chico todavía no tiene comprensión hablando de lo que estuviste hablando hace rato. Entonces, crecen así y ellos no tienen una representación mental de lo que ven, porque la palabra es lo que dice, lo que está, cómo funciona el cerebro. Entonces, hay un déficit grande en muchos chicos y yo no puedo culparle a los profesores por la cantidad de alumnos que tienen. Claro. Entonces, hay un déficit muchas veces en los chicos, en ese sentido también. Formar parte todos de la comunidad educativa, ¿verdad? Así mismo. Nosotros como, bueno, familiares, los padres, tutores, están un poco más involucrados. Y decir eso, una nota no te define y seguir trabajando para... Y como país pedir también a los gobiernos que insistan más en la educación, porque demasiado sabido, los mejores países que tienen mayor productividad, mejor economía, son países que su nivel de alfabetización es altísimo. Absolutamente. Entonces, depende mucho de eso. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por charlar con nosotros. Muchas gracias. Espero que la gente debata también con nosotros siempre. Sí, por supuesto. Te esperamos el próximo jueves, doctor. Muchas gracias. Que le vaya bien. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir. Mira que hay un espacio en el alma que solo se viene a vertir. Si te acuerdas de mí... Necesitamos más información y vamos a hablar acerca de esta noticia sumamente positiva porque beneficia a 100 personas en la zona específicamente de Villarrica. Mediante un convenio entre el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas y la Gobernación del Guairá, en el marco del programa Paraguay Niemangatumro, proyectan unas 100 cirugías plásticas reconductivas en Villarrica, en bebés, niños y jóvenes, también adultos, con patologías como paladar hendido, labio leporino, quemaduras, malformaciones, tumores en la piel y cicatrices patológicas. Las inscripciones de los pacientes son en la Secretaría de Salud de la Gobernación del Guairá y este jueves 9 y el viernes 10 de noviembre serán las consultas de evaluación. Las intervenciones se van a llevar a cabo el 22, 23 y 24 de noviembre. Estas intervenciones cuestan alrededor de 10 millones a 15 millones de guaraníes en el sector privado y esto será de manera gratuita. Y esto pasaba en Luque, donde dos comerciantes, mujeres y ellas se tomaron a los golpes, ocurrió sobre la avenida Humaitá, esto ante la mirada de los transeúntes que incluso intentaron atajarlas. Tarde Noticias, nosotros vamos a seguir con las informaciones ya con el noticiero central. Mercedes Aníbal, ¿cómo están? ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Aníbal? Bien, bien, bien. Bueno, tarde que continuó los procedimientos, creo que es meramente ya para incautar bienes. Administrativo. Administrativo. Ni siquiera se lo puede llamar allanamientos. No, son constituciones para que pueda disponer de esos cenabicos. Incluso son bienes ya que habían sido incluso en algunos casos ya allanados en su momento y que ahora fueron de vuelta para tomar posesión de esas propiedades. A este ritmo no sé si Cenabico tendrá la capacidad de administrar todos estos bienes. Son ya innumerables, centenares. Y hace poco decían que no contaban con el personal suficiente. Es un departamento sumamente pequeño. Sí, pequeñísimo. Pero puede administrar millones y millones de dólares. Si sabe hacerlo, puede llegar a tener mayor capacidad de administración. Cenabico de Indahogay. ¿Dónde es su oficina? No sé. ¿Tiene una oficina? No, pero es... Intinante. Bueno, por ejemplo, ahora dicen que hay unidades fiscales que pueden instalarse en algunos de estos lugares que tomó posesión hoy el Ministerio Público. Y dejan de pagar alquiler donde están y se van a mover a él. Ahí yo entro de vuelta en esa discusión. ¿Cómo un fiscal puede movilizarse en un vehículo o un asistente fiscal como depositario judicial? En un vehículo que le fue incautado a un narco. O puede ocupar un bien perteneciente a un criminal. Y por falta de recursos. No, pues en todo caso, vos estás ahí a merced de que puedas nuevamente infisionar tu institución. O sea, me parece que éticamente no corresponde luego. O sea, estás blanqueando algo irregular, dándole un uso. Son varios procedimientos en el este, en Perocuá, acá también. En Alto Paraná. Sí, en varios lugares que... De hecho, ¿qué se venía haciendo luego? No es la primera vez que están haciendo la posesión de bienes de... Esta es una segunda etapa del operativo Pavo Real. En el Brasil ya están en la tercera etapa del operativo. Pero toda la información con relación a estos bienes llegaron desde Brasil. Dice que en una celda allanada en Brasil, donde estaba Yarmie Jiménez Pavaon, encontraron, no solamente en escritos, en teléfonos celulares, sino también en dispositivos. Hablamos de computadoras personales. Los datos de todas estas propiedades. Y así finalmente se llegó con la investigación hasta estos puntos. Rodi, ¿qué pasó del chiquito? Hoy no tiene que ser la autopsia del chiquito que supuestamente murió a consecuencia de la patada de un muro. De tres años. Hoy tenía a las 14 horas estaba prevista la autopsia. Todavía no tenemos informaciones. Estaba ya un equipo designado para eso. La fiscalía también que vino de Villarrica, pero todavía no tenemos novedades con relación al caso. Seguramente ya para el noticiero central va a haber novedades del resultado de la autopsia. Qué triste este caso, ¿no? Muy triste. Y así como están las cosas, aparentemente, el padrastro. Y a esas pechas, hay que ver qué dicen los forenses. Esta diligencia va a ser importantísima para saber si fue un animal o si fue... Y es por un tampoco lo que me está preguntando un oyente. Un animal de cuatro patas o un animal de dos. Que tiene que ver con otro tema completamente. Quiere estacionar y tiene este letrero de enfrente en la zona de las residentes donde quiere estacionar. Y dice, ¿qué hago? Yo tengo que pagar dónde, en qué zona, cómo es el sistema. Estacionamiento tarifado el lunes a viernes, 7-18, zona 2, parque sin. No, desde enero recién. O sea que esto es solamente una señalización. No, pero tienen que hacer mucho tiempo antes de que empiezan a instalar y después van a avisar a la entrada de emergencia. ¿Y cómo se dice? Concienciación. ¿Pero y qué hace en este caso la persona que quiere dejar el vehículo ahí? Y todavía puede estacionar porque va a entrar en emergencia desde un determinado momento. Pero ellos pues tienen que poner antes toda la cartelería, la señalización, todo, todo. Bueno. Decirle qué estacion no es. Le voy a decir. Y le lleva la grúa bajo tu responsabilidad. Acá tengo testigos, tengo testigos. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver, vamos a estar pendientes de ese caso del niño. Del niño de 13 años. Ya seguramente con ustedes vamos a poder desarrollar y saber finalmente qué fue lo que pasó. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Sí, señora, así será. Acá dice Aníbal que estaciones nomás. Roddy dijo. Bueno, nos vamos porque acá se quedó que hago. Fuimos y volvimos otra vez. Cerramos. El director estaba así. Cerramos, cerramos. Hacemos el cierre. Nos vemos. Tienda Gonzalito, tu solución.